Fuerte subida las experimentadas este miércoles en los títulos del gigante de Cupertino, que subía más de un 3%. Parece que la presentación del iPhone 11 y de los nuevos productos ha sido bien acogido por los inversores. Técnicamente, el análisis es simple y sencillo. Todo hace pensar que más pronto que tarde atacará la importante resistencia que presenta los máximos históricos que marcó en octubre de 2018 los 233,47 dólares. Y por encima, como seguro se imaginan, se colocará en su vida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para cualquier subyacente en esa situación. Por abajo, pero la de los soportes, el más importante, aunque lejano, no puede ser otro que el último mínimo creciente o mínimo de reacción, los 192,58 dólares.